Señoras y señores 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 Sentir Señoras y señores 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 Se ha formado la corredera, y se vieron los bomberos con su campana y su sirena, y se vieron los bomberos con su campana y su sirena, ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó, en el barrio la cachimba se ha formado la corredera, y se vieron los bomberos con su campana y su sirena, y se vieron los bomberos con su campana y su sirena, ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó, en el barrio la cachimba se ha formado la corredera, Apagó la vela, vela, el cuerpo no es pura, lo fugió campela, y se vieron los bomberos con su campana y su sirena, ay mamá, qué pasó, en el barrio la cachimba se ha formado la corredera, apagó la vela. Amigo en la rosa blanca En julio como en enero Cultivo una rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano Guantanameira 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 Gracias.